El año pasado vi el penalti, nunca lo he visto. Y el año pasado, no sé por qué lo digo, estaban hablando de algo de penalti. Entonces yo digo, hostia, es que no lo he visto yo este penalti en la vida. Te lo digo de verdad, en la vida. Entonces el año pasado digo, pues voy a verlo un poco y analizarlo. Porque realmente no me gusta torturarme, porque realmente es algo... Yo sé que este penalti toda mi vida formará parte de mi pasado. Pero bueno, está ahí apartado en un rincón y no soy de esos que se van torturando y pensando en esto. Y esto ya es una cosa que yo no puedo mejorarlo ni arreglarlo. Entonces no le doy muchas vueltas porque realmente no tiene remedio y está ahí. Bueno, primero aquí en el campo, en el mismo campo, yo estaba sentado allí. Y de esto que realmente dices, hostia, tierra, trágame. Porque la ilusión de tanta gente y la tuya y de todos se ha ido al traste en un segundo. Y entonces, bueno, que de allí la gente, los compañeros, me han llevado allí al vestuario, ahí dando todo su cariño. Pero realmente en aquel momento tú ni oyes esto. Te van llevando. Y bueno, luego al llegar al casa, todo era recibimiento de cariño, de amor. Las pintadas estas de casa, que te queremos igual. Que la afición se ha portado de maravilla y siempre me ha apoyado, ha ayudado. Y me ha ayudado muchísimo de pasar este momento muy difícil en mi vida. No solo trayectoria de futbolista. Y la verdad que siempre estoy agradecido a la gente que me ha ayudado muchísimo. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días. Los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños, que tenían una ilusión tan tremenda. Y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? O que le pasa a las gentes. Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Tuvo que darse todo así. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que Dios reparta suerte.